Música Sí, sí, hola Mi mujer se siente mal Necesitaría un médico, por favor, dale, un médico ¿Te escuchas? No, 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 dale, ahora, ahora, ahora Música Muy buenas tardes Querida audiencia Estás escuchando La Tarde por Radio Latina Soy Quique Maldonado y estoy junto a mi compañero Gato Fuentes Estoy un poco agitada Ya se me va a pasar Sí, ya se me va a pasar El Chagas es una enfermedad producida por un parásito En zonas rurales se transmite principalmente a través de vinchucas Las vinchucas son insectos que pican a las personas para alimentarse de su sangre Y al mismo tiempo defecan y pueden depositar los parásitos La transmisión de Chagas no solo sucede en el ámbito rural Existe también el Chagas urbano Este se puede transmitir principalmente por vía congénita Es decir, de la mamá infectada al bebé Y por transfusiones de sangre que no han tenido el debido control para esta enfermedad No se preocupe Esté en el hospital Tuvo una descompensación y hemos realizado algunos estudios Este cuadro se debe a su enfermedad de Chagas ¿Usted sabía que tiene esta enfermedad? No ¿Cuánto tiempo hace que siente malestar en el pecho? Hace como un año No El Chagas es una enfermedad tratable Con un tratamiento disminuye los daños causados por esta enfermedad Señora, si usted tiene Chagas Existe la posibilidad de que contagie al bebé durante el embarazo Toda embarazada debe hacerse los análisis de Chagas Y si da positivo debe hacerle análisis al bebé apenas nace Todos los niños y adolescentes menores de 15 años Tienen altas posibilidades de curarse si reciben tratamiento adecuado Cuanto antes se diagnostique y se trate a un niño Mayores son las posibilidades de cura Hace unos meses atrás descubrí que tengo Chagas Pero recibí el tratamiento y ya me siento mejor Sí, llevo una vida completamente normal ¿Y dónde se hizo tratar? ¿Tuvo que pagar por el tratamiento? No, los tratamientos para Chagas en Argentina se hacen en hospitales públicos y son gratuitos Yo pude haberle transmitido el Chagas a mi hija durante el embarazo Por eso me hicieron el análisis y dio positivo He recibido el tratamiento y hay esperanzas de que me cure Cuanto antes se diagnostique la enfermedad en un niño Más posibilidades hay de cura Saber sobre Chagas nos ayuda a todos a controlarlo Y evitar que más gente se contagie Más posibilidades hay de cura Más posibilidades hay de cura